Navidad Queremos dar un saludo de Navidad, queremos bendecir tu vida en este tiempo tan especial. Navidad es el tiempo de las luces, es el tiempo de la alegría, es el tiempo de estar en familia y de celebrar juntos. Pero que no se nos olvide el verdadero sentido de la Navidad. Navidad tiene que ver con nacimiento, con el nacimiento de Cristo nuestro Salvador. Es una oportunidad para poder recibir a Cristo en nuestras vidas, para poder llevar a Cristo a nuestra familia, para poder ser testimonios de salud de Cristo que nos iluminó y nos llenó de esperanza y nos salvó de condenación y nos llenó de vida eterna. Recuerda que en la Navidad no celebramos una fecha, en Navidad celebramos un hecho histórico. Probablemente Jesús no nació un 25 de diciembre, pero lo que sí tenemos que celebrar es que la llegada de Jesús a nuestras vidas parte de la historia del mundo en dos. Porque a partir de este hecho entonces tenemos sensación, entonces tenemos vida eterna. Yo quiero invitarte a que no dejes de pasar el tiempo de la Navidad sin tener un tiempo especial en familia, para recordar lo que Cristo hizo por ti y por cada uno de nosotros. También la Navidad es la oportunidad de poder responder ese amor de Dios, dando amor a nuestros semejantes, de mostrar ese amor a nuestra familia, a los que nos rodean. Que la Navidad sea una oportunidad para que mostremos ese amor, para que seamos luz y podamos mostrar esa luz de amor de Dios para la humanidad, compartiendo a otros acerca del verdadero sentido de la Navidad. Queremos bendecir tu vida, queremos desear que el nuevo año sea un año lleno de la gloria de Dios para ti. Queremos bendecirte y desearte que todas las bendiciones del Señor estén contigo, con tu familia y te estén dirigiendo para cumplir ese propósito al cual Él te ha llamado. Que la Navidad de Dios para ti.